¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡El señor rebelón se marcha! ¡Mi sombrero! ¡Mi bastón! ¡Sí, bupe! ¿Dónde quiere ir? ¡No! ¡Lejos! ¡Siempre! ¡Dígame que es mentira! ¡Mandalines es mentira! ¡Pero si lo olvido! ¡No es mentira! ¡Ah, pero cómo así! ¡Perdámonos! ¡Usted pregunta de necedades! ¡Y preguntando de necedades me obliga a responderle a necedades! ¡Pañana nos vamos un baño! ¡Nos quitamos el pelote! ¡Y después jabón! ¡Una barra alemana! ¡Vuelve por que me la barra! ¡Ya nada quema podemos salir! ¡Se atreve el rebelón! ¡Qué es el señor Andrés López a pintar la carne o siquiera el pescuezo de un triste pato podrido! ¡No, señor! ¡El señor Andrés López pinta patos sudaneses reconciliados con Dios, patos arrepentidos, que es la peor desgracia que le puede suceder a un pato! ¡Vamos escondidas! ¡Vamos escondidas! ¡Vamos escondidas, señor reverón! ¡Detrás de las puertas! ¡Vamos siempre detrás de las puertas! ¡¿Qué ha sucedido?! ¡La amada ha muerto! ¿Y qué vas a hacer? ¿Usted dice? ¿Qué sabes hacer? ¡Oficio! ¡Siéntate! ¿Por qué me dijo que yo viniera, que usted iba a estar sola? ¿Y que yo llegara y pidiera su mano? ¡Ese día, contando morenas, me dijiste que valía la pena vivir por ese barco y que únicamente en el agua podía construirse el único museo del mundo! ¡ sneakerseadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadead Gracias por ver el video.